¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? Ahora sí, tenemos el espíritu oscuro que nos estaba queriendo atacar desde un inicio. Ah, ya. Acabé con varios de ellos. Los de la zona de la parte izquierda me parece que fue... ...el NPC que nos está acompañando, el que nos terminó de matar. Ajá. Creo que tengo que llevarlos hacia donde está el NPC. Ajá, orbe oscuro. Black Meters. Ajá. Vengan, 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 vengan. Ajá, tienen que desaparecer. Ajá. Tengo que llevarlos hacia ese rayo de luz. Vengan, 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 vengan. Bien. Está fácil, está fácil. Está relativamente fácil. Solamente tengo que llevarlos hacia donde está el orbe de luz. Y al que sí, el que tiene ojos, el que es más grande, a ese sí es el que tengo que matar. Sigamos, sigamos, sigamos Ajá, cuidado Mátenlo Ya Llegamos esto de acá Y salgamos corriendo Antes de que me sigan incendiando Ahora sí se está poniendo más difícil Listo, creo que se No, ahora sí Oh, por fin despertó ¿Ya es el boss? Bien Venganse para acá Que a todos juntos me los quiero matar Casi Bien Y eso que no he sudado tanto El día de hoy sí me estoy botando bastante Lo sé Sí, sí, sí Sí, sé que el personaje está muy fuerte Y todo lo que quiera Y que los enemigos que también he tenido Sí, tengo que aceptarlo Han estado muy, muy Muy, muy complicados el día de hoy Pero sí Parece que sí está pasable Para todos los que nos están viendo en este momento Está bien, bien, bien fácil No es nada del otro mundo Así que no me vengan con que No, que pucha se ve muy difícil el juego Y por eso no lo hago No, que pucha se ve muy difícil el juego No, que pucha se ve muy difícil el juego No, que pucha se ve muy difícil el juego No, que pucha se ve muy difícil el juego No, que pucha se ve muy difícil el juego No, que pucha se ve muy difícil el juego No, que pucha se ve muy difícil el juego No, que pucha se ve muy difícil el juego